Hola, soy Claudia Lizaldi y me va a encantar verte el 10 de marzo en la sexta edición del Magno Evento Inmobiliario en el Centro City Banamex. Te voy a compartir una conferencia que a mí me emociona mucho porque creo que a eso venimos, a este mundo. Tú mejor tú, a que seas tu mejor versión. A captar, entender, hacernos de este concepto que el cambio eres tú. Realmente tienes muchas cosas a tu favor con las cuales ya llegaste a este mundo y muchas otras a trabajar. Y vamos a compartir herramientas precisas para que con la práctica constante, día a día, puedas irte convirtiendo tú en tu mejor tú, en tu mejor versión. En esa que es única, irrepetible y que necesitamos todos porque realmente venimos a compartir unos con otros nuestra mejor versión. De eso va, de cero juicio al otro y enfocarte realmente en tu vida, enamorarte de tu vida, ser tú el amor de tu vida. De todo esto vamos a platicar para que realmente puedas alcanzar esos objetivos que tienes, que ya tienes claros o que si todavía no están ahí los podamos trabajar en tu mejor tú, tu mejor versión. Estoy feliz de verte este 10 de marzo en la sexta edición del Magno Evento Inmobiliario en el Centro City Banamex. Búscanos en www.magnoeventoinmobiliario.com